Hola que tal amigos, este día quiero mostrarles una herramienta la cual es indispensable para sus talleres o principalmente cuando nos dedicamos a la reparación de redes de comunicación o conectamos nuestro escáner en diferentes tipos de vehículos este día quiero mostrarles la caja de desconexión o brake books de la marca Kawish que cuenta con 16 pines, cada uno con un LED indicador, un puerto OBD2 hembra, cable OBD2 macho de 4.9 pies o su equivalente en metros que sería 1 metro 50 centímetros además incluye una luz LED para poder ubicar con facilidad el puerto OBD2 del vehículo el cual se acciona con un botón en la parte de atrás el equipo está hecho en su totalidad de plástico, a pesar de ello se siente de un material bastante duradero una pantalla indicadora de voltaje, en mi caso solicité el kit que trae unos terminales tipo bananas como le llamamos aquí, que traen diferentes tipos de terminales que trae hembra, macho, cilíndricos para los diferentes tipos de terminales este modelo es el KW308 y sus características son las siguientes 16 pines hembras tipo banana de 4 milímetros para conectar con facilidad un multímetro o osciloscopio luz en LED indicadora de actividad y muestra con nombres y colores los pines correspondientes a las diferentes redes de comunicación cuenta con un indicador en el pin número 4 que si enciende en color rojo la línea está en cortocircuito y si está en verde eso significa que todo está bien esta Bravebox trabaja con voltajes de 8 a 30 voltios, así que es compatible con diésel y gasolina el multímetro digital cuenta con 3 dígitos en la parte de arriba útil para ver caídas de voltaje tiene la capacidad de alimentar hasta 5 aperios permitiendo conectar varios implementos sin problemas hice la prueba con el escáner para probar si había interrupción o falla en las líneas de comunicación para comprobar la calidad del mismo y funcionaron sin problemas con el escáner indicándome con exactitud actividad en las redes dentro del vehículo cabe mencionar que antes de comprar este producto busqué información sobre las opciones más caras y baratas de estos equipos y a pesar que había muy poca información sobre él, más del 98% de las opiniones eran positivas eso me dio un empujoncito para decidirme a comprar y la verdad me siento muy satisfecho con él ya que con el pasar de los días es muy importante contar con herramientas que faciliten el diagnóstico tal como lo es este kit que por sus virtudes y precio fue la mejor opción vi muchos más económicos pero también vi muchos comentarios negativos principalmente de un modelo en específico que es bastante popular así que para todos mis amigos y colegas esta es una herramienta que facilita el diagnóstico de redes y nos ayuda a cuidar nuestro equipo de diagnóstico para comprobar conexión como siempre dejaré el enlace de compra en los comentarios por si desean comprarlo recuerden si deseas contactarme para promocionar tus equipos puedes escribirme a mi correo electrónico garilemosbusiness.com para ponerte en contacto conmigo o escribirme a mi whatsapp 503-6196-8739 y para todos mis amigos suscriptores pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales la cual dejo también en la descripción hasta aquí amigos con la revisión de este equipo les saluda su amigo Gary Lemos de electricidad automotriz y hasta la próxima